Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Espero que estés muy bien. Cuéntanos, por favor, el tema de Colombia y el tema de Ecuador. Te escuchamos. Hola, Fernanda, gusto saludarte. Bueno, en las últimas horas se está calentando el conflicto diplomático entre Colombia e Israel por las declaraciones del presidente Gustavo Petro que Israel considera racistas y antisemitas. Y ahora, Fernanda, están hablando, Petro por lo menos amenazó con suspender relaciones diplomáticas con Israel. Petro, y ahora en las últimas horas, recién esta mañana, Fernanda, el canciller de Colombia sugirió que Colombia podría expulsar o pedirle que se vaya al embajador de Israel en Colombia. Todo empezó cuando Petro, el presidente de Colombia, después del ataque terrorista de Hamas contra Israel, pareció culpar a Israel. O sea, tuvimos un ataque terrorista de un grupo que se infiltró en otro país, o sea, en Israel. Fue intencionalmente a matar civiles. Mató a 1.350 personas, incluyendo 260 que estaban en un concierto de rock, jóvenes, desarmados. Según el gobierno israelí y fotografías de la prensa internacional que estuvo allí, incendiaron familias enteras, torturaron a mujeres, niños, bebés. Terrible. Bueno, o sea, cosas indescriptibles. Y bueno, después de eso, el presidente de Colombia, en lugar de llamar las cosas como son y decir que esto fue un ataque terrorista del grupo Hamas, dijo que lo de Israel en Gaza es un genocidio, que equiparó a Israel con los nazis. O sea, una serie de disparates absolutos, considerando que los nazis mataron a 6 millones de judíos en Alemania, mientras que Israel, hasta el momento en que estamos hablando, ha matado, según las propias autoridades palestinas, más o menos la misma cantidad de israelíes que mató Hamas en un solo día, el 7 de octubre. Y además Israel está atacando blancos militares, mientras que Hamas estaba atacando blancos civiles. Entonces, Fernanda, el conflicto, como te decía recién, este conflicto diplomático está aumentando. Israel dice que hay una diferencia fundamental entre su acción militar y la de Hamas, que es la que señalamos recién. Israel está atacando blancos militares de Hamas, y si hay que culpar a alguien, hay que culpar a Hamas, a los líderes de este grupo terrorista, que están usando a los palestinos como escudos humanos. Israel dice que le ha pedido, desde el viernes pasado, a los habitantes de Gaza que se vayan de la ciudad, porque el ejército de Israel va a entrar en cualquier momento y va a atacar a los cuarteles militares de Hamas. Se han ido, de hecho, unos un millón, pero según Israel, los terroristas de Hamas están bloqueando los caminos para evitar que se vaya la población. para evitar que se vacíe la ciudad y quedarse sin escudos humanos. Mi reflexión, Fernanda, es que es totalmente válido que el presidente de Colombia, el presidente de México, exija que Israel trate de reducir al máximo, al mínimo, mejor dicho, las víctimas civiles en Gaza. Incluso es totalmente legítimo que pidan la creación de un Estado palestino. Una gran parte de la población de Israel está diciendo lo mismo. Pero lo que no es válido, lo que es un disparate monumental, es equiparar las dos cosas, no reconocer que esto es un ciclo de violencia que fue iniciado por un grupo terrorista, que Hamas es un grupo terrorista, que no representa al pueblo palestino, y que Israel tiene derecho a defenderse contra un grupo terrorista cuya constitución, la constitución de Hamas, Fernanda, de 1988, si mal no recuerdo, dice que Israel debe ser borrado del mapa y aboga por la muerte de los judíos. O sea, racismo puro. ¿Cómo se dijeran? ¿Cómo se...? O sea, una cosa increíble. Bueno, el hecho, Fernanda, es que Petro está pidiendo solidaridad latinoamericana. Dudo mucho que ni siquiera el gobierno de México lo apoye porque ya se metió en un terreno complicado, que no es únicamente criticar a Israel, sino meter ahí a los nazis y al holocausto y todo eso, que es un disparate, como decíamos recién, no solo monumental, sino que es obsceno, una comparación como esa. Sobre Ecuador, Fernanda, bueno, ayer hubo elecciones, ganó el candidato de centro-derecha, Daniel Novoa, heredero del imperio bananero de Álvaro Novoa, un joven de 35 años. Lo más interesante, Fernanda, es que esto un poco avala lo que he venido diciendo en las últimas semanas, que escribí en mi nuevo libro, en Cómo salir del pozo también. Yo creo que esta María Rosa de la que hablábamos el año pasado de hace dos, tres años, esta ola de triunfos de la izquierda populista, setentista, y hago la aclaración populista-setentista porque hay muchas izquierdas inteligentes, modernas y democráticas, o sea, hay que hacer la diferencia, pero yo venía diciendo, y lo escribí en mi nuevo libro, que esta ola, esta María Rosa, ya llegó a su pico y está en decadencia, ayer lo vimos en Ecuador, ganó este joven, perdió la candidata de Rafael Correa, el expresidente populista de la izquierda no democrática, acusado y convicto a ocho años de prisión por corrupción, en el caso de Odebrecht, y que está refugiado en Bélgica y se nieve a volver al país. Así que, Fernanda, esto es para mí una indicación de que esta ola, esta María Rosa está un poquito en retroceso, lo vimos ayer en Ecuador, probablemente lo veamos el domingo que viene en Argentina, donde también probablemente va a ganar un candidato o de centro-derecha o de derecha. Pues el hombre este, futbolista, ¿no? Ese es el que en tu país está. ¿Qué te parece este personaje, Andrés? Bueno, fue arquero. ¿De caricatura? Es un personaje, es un outsider, un economista populista, admirador abierto de Donald Trump, admirador abierto de Jair Bolsonaro, y ha logrado un gran apoyo entre los jóvenes, sobre todo por su lenguaje incendiario contra lo que él llama la casta política. O sea, él mete a todos en la misma bolsa diciendo acá son todos unos corruptos, son todos unos maleantes, acá el único que puede salvar la patria soy yo. Un poco lo de Donald Trump, ¿no? Cuando decía, only I can fix this, solo yo puedo arreglar esto. El hecho es que, bueno, eso hasta ahora, por lo menos en la primera vuelta electoral de agosto, le funcionó. Y la gran pregunta ahora para el próximo domingo es quién va a llegar a la segunda vuelta. Él es casi seguro que va a llegar a la segunda vuelta, Fernanda, porque ganó cómodamente la primera vuelta y en todas las encuestas se está liderando. La gran pregunta es si para la segunda vuelta va a llegar segundo el candidato del gobierno, kirchnerista, aliado del presidente López Obrador, por cierto, o la candidata Patricia Bullrich de la coalición de centro-derecha junto por el cambio. Pues ahí el tema, mi querido Andrés, te mando un abrazo con mucho cariño. Oye, por cierto, entré a Amazon, ya ves que soy la señora Amazon, a buscar cómo salir del pozo y sigue en número uno de venta. Desde que estuviste aquí en los micrófonos de qué tal, Fernanda, eso me da un gusto inmenso, inmenso. Y yo te agradezco mucho que me hayas dado lugar y tiempo para contarlo, Fernanda, porque es un tema clave, ¿no? La política, pero la política en función de la felicidad. Porque para qué sirve la política si no es para... y la economía y todo lo demás, si la meta no es hacernos más felices. Pues te mando un abrazo con mucho cariño. De verdad, un libro que hay que leer. Yo he comprado 10, Andrés, y los he regalado y no ha habido quejas hasta ahora, ¿eh? Todos han quedado fascinados con tu investigación. Si hay quejas, por favor, en privado, no me las digas a la... Claro que sí. Gracias, querido Andrés. Gracias, Fernando. Cuídate mucho. Muchas gracias.